Estamos en comunicación con Cristian de León, que es el presidente de la Federación Universitaria. Cristian, ¿cómo estás? José María Oficina te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Cristian, comentanos un poco esta marcha que van a hacer para pedir justamente el boleto universitario. Bueno, por ahí un poco comentar, hacer una breve recena histórica. Nosotros arrancamos desde mayo presentando un proyecto en el Consejo Deliberante que contemplaba en concreto que el boleto sea universitario para el estudiante de la Universidad de La Plata y que tenga un costo de un peso para todas las líneas que se muevan en el casco urbano de la Ciudad de La Plata. Bueno, desde mayo que lo presentamos ahí, tuvimos una tarea bastante fuerte, salir a trabajarlo en los distintos consejos directivos de la facultad, que, bueno, que por suerte logramos que se espían a favor de este proyecto, después sirviendo como herramienta, digamos, para salir a presionar al municipio y a los concejales que de alguna manera se efectivice y se concrete este proyecto, que, bueno, que realmente vendría muy bien para los estudiantes. El pedido que usted... Para nosotros es muy importante, digamos, un hecho histórico, es por demás conocido, más que nada acá en la Ciudad de La Plata también, principalmente, diría, por el hecho de que, bueno, que los estudiantes de secundaria en la época de la dictadura peleaban por esta reivindicación y en concreto, lamentablemente, se llevó la vida de muchos compañeros la dictadura militar y que, bueno, que para nosotros nos emociona mucho, digamos, poder estar encaminados y estar a un paso, digamos, de poder concretar este logro, que, bueno, que, como decía recién, tiene mucha historia y mucha emoción para nosotros. Seguro, seguro. Lo que ustedes están buscando es que este boleto esté a un peso. Disculpa, no te escucho bien. ¿Ustedes están buscando que este boleto esté a un peso? Exactamente, sí, el proyecto contempla eso y que, bueno, que también el municipio inicie convenios con los distintos municipios de Ensenada, de Berizo, para que, bueno, se pueda utilizar también y tener este beneficio en los demás municipios, ¿no? En concreto, nosotros ahora, el miércoles 7 de septiembre, vamos a realizar una marcha, estamos convocando en el municipio a las 12 del mediodía, que, bueno, que la idea es presionar fuerte, digamos, para que de alguna manera este boleto sea una realidad para los estudiantes, que, bueno, que en el marco de, más allá de que haya un crecimiento a nivel nacional en términos económicos, la realidad indica que, bueno, que el número de estudiantes que viene del interior disminuye, que los alquileres cada vez son más altos, la inflación, la canasta básica también está muy elevada, y esto, digamos, concretar este proyecto sería alivianar un gasto importante que tienen los estudiantes hoy en día cuando hablamos de transporte, ¿no? Sí, sobre todo para aquellas personas que usan la segunda sección, la primera sección casi es el mismo valor, pero para aquellas personas que usan la segunda sección es un ahorro importante. Contanos, Cristian, ¿ustedes tuvieron comunicación ya con los concejales Amendolara y Lugli, que serían quienes van a llevar adelante algún proyecto en este sentido en el Consejo Deliberante? Sí, nosotros venimos teniendo reuniones con los concejales, justamente el viernes pasado nos reunimos, y bueno, ellos lo que nos comentan es que, bueno, que estaría el apoyo, digamos, para que este proyecto sea una realidad para los estudiantes, que, bueno, que podamos estar transportándonos todos los estudiantes por un peso, ¿no? Igual me parece importante, digamos, mencionar que, bueno, que para nosotros es muy importante este logro, pero es lamentable, digamos, la actitud de algunos, digamos, políticos que, bueno, que lamentablemente utilizan de manera oportuna para las elecciones estas reivindicaciones que, bueno, que venimos peleando desde hace mucho tiempo y que ahora de cara a las elecciones nacionales lo efectivicen y lo aceleran mucho más, pero entendemos que con las necesidades de los estudiantes, con las necesidades de ningún integrante de la sociedad, hay que poner estos intereses en juego y que me parece que la respuesta tiene que ser inmediata en todos los casos, ¿no? Les ha comentado a los concejales si este proyecto llega al recinto, ¿pasaría sin ningún tipo de problemas o habría que cambiar algo con respecto a lo que ustedes están pidiendo? No, bueno, el proyecto se viene trabajando ya hace, como les comentaba al principio, desde mayo. Lo que nos comentan a nosotros los concejales, bueno, es que justamente sería, contaría con el apoyo de, por lo menos, los sectores que estuvimos hablando nosotros y que, bueno, que hoy en día son mayoría, así que entendemos que no va a haber inconveniente en viabilizar esto y me parece que también es evidente, digamos, que es una necesidad concreta, ha tenido el apoyo de todos los consejos directivos de la Universidad de La Plata y me parece que no tendría que haber inconveniente para avanzar con esta cuestión. Salgo de este tema, Cristian, estamos casi promediando el año ya, este año 2011. ¿Qué lectura se puede hacer de la situación de los alumnos de las diferentes facultades de la Universidad Nacional de La Plata? ¿Te escuché mal? Disculpe, con respecto a las lecciones de fin de año. No, 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 que en general la situación de los alumnos en lo que hace a la vida diaria en las diferentes facultades de las universidades. ¿Cómo está la vida universitaria hoy de los estudiantes? Bueno, hoy en concreto, o sea, estamos recién prácticamente a un mes de haber arrancado las clases, las actividades. Hay un clima tranquilo, digamos, o sea, no ha tenido fuertes repercusiones, salvo en algunas facultades. Esta situación que está viviendo el país vecino de Chile, en torno a la lucha que están dando por la educación pública. Y después, bueno, en términos generales, hay tres facultades que se están acreditando, que son la carrera de Historia en Humanidades, la carrera de Psicología, la Facultad de Psicología, y bueno, y la de Geología en Ciencias Naturales, y que hoy es donde principalmente pasa la conflictividad a nivel estudiantil, ya que, bueno, que hoy, en términos generales, los estudiantes nos oponemos a la acreditación bajo los lineamientos que impone la CONEAU, que viene, digamos, de la normativa que plantea la Ley de Educación Superior, que es una ley menemista neoliberal, que tiene un carácter privatista de la educación y que, bueno, que en ese sentido, desde la Federación Universitaria, apoyamos la lucha que se está dando en Psicología, en Humanidades y en Ciencias Naturales, que, bueno, es totalmente legítimo el reclamo que están planteando los compañeros en esas facultades. Gracias por tanto a los cristianés. Un abrazo. Cristian de León es el presidente de la Federación Universitaria de la Ciudad de La Plata, hablando de un par de temas. Uno tiene que ver con lo que va a estar pasando el día miércoles, que hay una movilización a la Municipalidad de La Plata pidiendo el boleto universitario.